Vamos a La Bateca, porque desde allí se está liderando un programa que busca solucionar la alimentación para los adultos mayores de este municipio. Ayra Alonso, muy buenos días. ¿Cómo amanece La Bateca y quién lidera esta iniciativa? Muy buenos días. La Bateca amanece con estas buenas noticias que benefician a las personas de la tercera edad que viven en condiciones difíciles. La jornada liderada por la gestora social, Viviana Fonseca. Cuando llega la vejez, muchas personas quedan solas y eso que han dedicado su juventud a sacar adelante su familia. Ahora en el ocaso de sus vidas, muchas pasan dificultades. Gracias a la iniciativa de la gestora social, hoy estos abuelitos en La Bateca reciben ayuda en su alimentación. De acuerdo al diagnóstico entregado por la comisaría de familia de nuestro municipio, se determinó que hay adultos mayores que no reciben la alimentación necesaria. Por tanto, la administración municipal se dio a la tarea de dar recursos a nuestro hogar centro de vida Santa Teresita de Liceo, en el cual amplían la cobertura para atender 26 abuelitos más de manera externa. Se les está haciendo entrega de un almuerzo. Cada día se acercan al hogar del anciano y allí les entregan su alimentación. Quienes están enfermos se les lleva hasta su casa. Eso está muy bien porque llevo a buena hora y que además muchos ancianos que, por ejemplo, yo soy sola. Y estos almuercitos que nos están dando, pues son muy buenos, agradables. Dios les bendiga y que no se acabe. Fueron varias actividades lideradas por la gestora social para poder tener los elementos necesarios. Agradecer a todas las personas que se vincularon a esta campaña porque con su aporte pudimos hacer este proyecto realidad. Con esta buena noticia nos despedimos desde el municipio de La Bateca. En Oriente Noticias, estamos informando.